Y bueno, ahora vamos a pasar a la ponencia del contador Carlos Bondó. Se titula Time, Interest, Prices and Currency in the Theory of Economic Relativity. Tiempo, Interés, Precios y Moneda en la Teoría de la Relatividad Económica. Tiempo Económico. La Teoría de la Relatividad Económica, TRE, destaca la característica muy especial del tiempo económico. Es el único bien económico que no tiene vida por sí mismo, sino que siempre se materializa, sí o sí, en otro bien económico. No tiene sentido en economía hablar de una hora o un día, si no es en relación a una necesidad económica temporal, la cual sólo tiene sentido en función a un bien económico que la satisfaga. Hablamos de un kilo de pan para satisfacer el hambre de un día. La característica de materialización indirecta del tiempo económico es exclusiva de éste, pero la teoría económica del siglo XX se la asignó al dinero, motivo central por el cual la TRE considera que gran parte del desarrollo teórico de dicho periodo fue desafortunado para la ciencia. El no advertir el carácter de materialización indirecta del tiempo económico puede acarrear consecuencias devastadoras para la libertad individual. Es importante destacar que la TRE, Teoría de la Relatividad Económica, es válida tanto para Robinson Crusoe como para la sociedad. Así, la falacia de composición, lo válido para el individuo, no lo es para el conjunto, y o viceversa, es aquí una categoría desafortunada. Así como es fácil detectar la apropiación indebida de un bien económico que esté representado por su sola existencia, pan, cereal, etc., no lo es tanto cuando de apropiarse del tiempo económico de terceros se refiere. Lo cual puede fundamentarse de dos formas. Uno, no advertir la teoría de la Relatividad Económica. Dicha circunstancia facilita el engaño al creer que robar tiempo económico no es delito, dado que no tiene existencia propia. Algo así como, lo que no veo, no lo creo. Dos, el desarrollo de teorías económicas que no advirtieron la teoría de la Relatividad Económica. Situación que pone a la ciencia como responsable central del totalitarismo financiero que deviene de sistemas monetarios irregulares como los vigentes. Advertidos de la teoría de la Relatividad Económica, despejamos el primer obstáculo y nos queda solamente el segundo. Retomar la teoría económica desde el punto de su desvío, el cual no fue, ni más ni menos, que desconocer los fundamentos o términos primitivos de la ciencia a los que sintéticamente referiremos. Interés. Atento a la teoría de la Relatividad Económica, el racionamiento deductivo nos indica esta secuencia. El hombre asigna valor subjetivo a los bienes económicos y el intercambio de los mismos, inter y o intrapersonales, genera los precios. Así, la TRE nos indica que el interés es el precio del tiempo económico, concepto muy distinto al sostenido por las teorías del siglo XX que definían al interés como el precio del dinero. Aquí tampoco es aplicable la falacia de composición, ya que no es necesario el intercambio interpersonal para que exista el interés. La sola existencia de un ser humano y el paso del tiempo operan como condiciones necesarias y suficientes para la ocurrencia del intercambio intrapersonal. Cuando el tiempo económico se intercambia entre distintos agentes económicos, se genera el crédito, el cual se origina mediante la entrega de un bien económico presente a cambio de uno futuro. Lo que se paga por el lapso de tiempo entre el origen y el fin del crédito es el interés. Y esto es así de sencillo porque la única diferencia entre intercambios de contado donde no se genera el interés y a crédito donde sí se genera el interés es el tiempo económico transcurrido. Se deduce que, al ser el interés, el precio del tiempo económico y el crédito ser tiempo económico, el crédito tiene como precio al interés. El teórico puro, conocedor de los términos primitivos de la ciencia económica, etapa anterior al ámbito académico, advertirá la enorme trascendencia de la cadena deductiva inmersa en la teoría de la relatividad económica. No es un tema trivial, ya que hace a los fundamentos de la economía como ciencia y trastoca los cimientos de mucha teoría sustentada en otras definiciones. Dinero, moneda, interés, precios, intercambios, ciclos, equilibrio, etc. Precios. La teoría de la relatividad económica nos dice que el precio es el intercambio de cantidades entre bienes económicos distintos. Definición que nos aleja nuevamente de la falancia de composición. Atento a que Robinson Crusoe utiliza precios en cuanto opta por unos bienes económicos en lugar de otros, en cada uno y distintos puntos espacios temporales. De esta consideración surge el concepto de precio intrapersonal, como el precio que genera un agente económico en el tiempo, y por añadidura el de precio interpersonal, que es el precio que generan los intercambios interpersonales. A los fines buscados, solo nos resta decir que el precio monetario es el precio expresado en moneda. Es aceptado el uso de la estadística como herramienta para medir las variables económicas que define la teoría. De resulta de ello, surgen conceptos como el nivel general de precios, que permite elaborar datos con el objetivo de medir las variaciones que se producen en los precios monetarios de un conjunto de bienes económicos. Y la tasa de interés de mercado, que surge también de la misma metodología estadística. Ambas entidades comparten el significativo y relevante aspecto de ser medidas monetarias, es decir, expresadas en la moneda del mercado en el que se hace el estudio. Hasta aquí estamos hablando de dos entidades económicas distintas, el interés y los precios monetarios. Y lo de distintas, es menester resaltarlo, porque allí debemos centrar la observación a las teorías del siglo XX. Moneda. La teoría de la relatividad económica ubica a la moneda como el bien económico que satisface la liquidez, concepto que está en total sintonía con las teorías que ven el origen de la moneda como una etapa superadora del estado de trueque. Lo que no comparte la teoría de la relatividad económica es, uno, presentar como relevancia de primer orden en la teoría económica las categorías de cambio directo, trueque e indirecto, con moneda. Dos, identificar la teoría del dinero y de la moneda como dos categorías similares o de dudosa semejanza. Ejemplo, es dinero todo lo que cumple la función de dinero. De allí la oferta a gusto del consumidor para elegir entre M1, M2, M3, M, etc. Tres, considerar al interés como el precio del dinero y o la moneda, concepto que opera como la razón de ser de toda la legislación financiera vigente, que legitiman el intervencionismo estatal en la búsqueda de equilibrios económicos que no existen. Esta situación es fácil advertirla cuando los presidentes de los bancos centrales expresan algo así. No se conoce cuál es el nivel real de la tasa de interés de equilibrio ni el tipo de cambio de equilibrio y que tal vez nunca se conozcan o que son de difícil medición, declaración que opera como un reconocimiento fáctico de la teoría de la relatividad económica. Para la teoría de la relatividad económica son centrales los siguientes conceptos en disidencia con los precedentes. Uno, las categorías relevantes son el intercambio de contado y crédito. El contado comprende al cambio directo, trueque, y al indirecto realizado con dinero, bien económico presente, usado como moneda, oro, plata, ganado, té, cereal, etc. Y el crédito que involucra bienes económicos futuros. Todo intercambio interpersonal que no sea de contado es crédito, una entidad distinta al dinero. Dos, la moneda puede adquirir tanto la forma de dinero como de crédito. Por ende, es una categoría superior al dinero, aspecto de enorme relevancia, no advertido en su total dimensión por las teorías vigentes.